Tu que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio No vengas a reclamarle mariposas a este invierno Tu misma le dibujaste nubes negras a este cielo Tu me diste tempestades Mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad merece honores Me enseñaste a hacer rueda, darle espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas Y olvidamos este infierno Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad te hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tu charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tu te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En tan afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste Y alguien al verme triste solitaria y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad te hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tu charlabas con otras personas Y mientras tu charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tu te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En tan afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste solitaria y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste No pretendas decir que yo he sido el culpable Pero tu me enseñaste Y es que muchas veces te lo advertí pero tu me ignoraste Yo no quería engañarte Que en tu afán de pensar en ti tan solo en ti Pero tu me enseñaste Te olvidaste de mi y yo tuve que ayudarme Yo no quería engañarte Hoy lamento decir que se te hizo muy tarde Pero tu me enseñaste Y alguien ya me sabe de lo que tu me negaste Yo no quería engañarte Hoy te tengo que decir así Yo no quería engañarte Mientras tu me ignoraste Alguien se ocupó de mi Yo no quería engañarte Y fue contigo que lo aprendí Y no me echó Yo no quería engañarte Pero tú me enseñaste Tú me enseñaste Tú me enseñaste Es el cruel No vengas a reclamarte El todo va a explicarte Pero tú me enseñaste Tú me enseñaste Yo quería no Y no quería no Yo no quería engañarte Esas son las consecuencias De lo que tú me enseñaste Tú me enseñaste Pero buscaste Tú me enseñaste Yo no quería engañarte